de la carrera séptima sería una primera hipótesis que se maneja por parte de las autoridades un robo se estaba cometiendo un asalto a esta vivienda fue una persona asesinada por estas personas que posteriormente fueron capturadas cuando estos hombres iban a salir ya se había montado de este apartamento ya se había montado todo un cerco por parte de la policía que acudió a este sitio luego del anuncio que dio un vigilante del sector cuando estas personas en un vehículo pretendían huir pues allí se chocaron contra una motocicleta de la policía que habían puesto para evitar que se fugaran posteriormente se presenta un intercambio de disparos los policías disparan allí en contra de este vehículo para tratar de detener la marcha sin embargo fue necesario que más adelante ya hacia la carrera novena cerca de la 150 se atravesara un bus del sistema integrado de transporte del SITP para evitar que estas personas se fugaran minutos después luego de esta persecución fueron capturadas al interior del vehículo en el cual se desplazaban tres personas capturadas se encontraron armas de fuego así como alguna moneda extranjera dinero de moneda extranjera que está siendo justamente también analizada a esta hora por parte de las autoridades con las armas para saber su procedencia en algunos minutos va a ser el general Aguatibonza el comandante de la policía metropolitana de Bogotá quien entregue detalles de lo que se presentó de los hechos que se presentaron puntualmente en horas de la tarde del día de ayer como quiera que la primera hipótesis que se vino manejando es que se trataba de un hurto que se presentaba al interior de esta residencia aunque también hay versiones que hablarían que se podría haber tratado de un tema de ajuste de cuentas pero son hechos que van a estar siendo aclarados en los próximos minutos por el general Humberto Aguatibonza y nosotros vamos a estar muy atentos para entregarles todos los detalles